No, 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 no. No, 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 no. Este niño otra vez. Lleva dos días igual. El lunes le llevo al médico. No le pasa nada, te preocupas demasiado. Espera, espera, cariño, ya voy yo. No, 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 tranquilo que tú tienes que madrugar. ¡Dame, no! ¡No, el coche, no! ¡No, no, a morir! ¡Vamos, a morir! ¡Vamos, a morir! ¡Mirad! ¡Dios! ¡Despierta! ¡No, no, no, no! ¡El coche, no! ¡Vamos! ¡No, toques! ¡Cariño, qué te pasa, qué soñabas! No lo sé. No me acuerdo. No te quiero oír decir esas cosas horribles. Vas a asustar a tu hermana. Y se han acabado los videojuegos. Y las chocolatinas. Y mira luego lo que pasa. Guille. Guille. Guille, cariño, que solo ha sido una pesadilla. Tienes fiebre. Tómate esto. Ven, abre la boca. Venga, eso es. Venga, cariño. Venga, venga. Eso es, campeón. ¿Vale? ¿Estás bien? No tengas miedo. Buenos días. Son las 10 de la mañana de este domingo tan especial. Esto es SG Radio y les habla Javier General, un servidor. Mamá te va a poner el bonito, ¿vale? Y ahora vamos con el tema dedicado a todas las mamás. ¿Quién me ha cogido las tijeras? ¿Quién te ha hecho esto? 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 ¡Pero! Hay que ir al hospital. Hay que ir al hospital. ¿Hay que ir al hospital? Vale. Acácelo. 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 Ele. ¡Suscríbete! ¡Belé! ¡Belé! ¡Soy yo, mamá! ¡Belé! ¡Belé! Yo no quería cogerte las tijeras, mamá. ¡No! ¡No ha sido tú! ¡Es tu hermano que está enfermo! ¡Suscríbete! ¡Cariño! ¡Cariño! ¡Belé! ¡Belé! ¡No! 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 ¡No tengas miedo! ¡No! 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 ¡ Gracias por ver el video.